¡Pareza! ¡Háganos! ¿Cómo hacen chicos? Porque... ¿Cómo hacen los héroes? Un saludo. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ya! La policía apaga la pantalla para que ahorre batería. La policía apaga la policía apaga la policía. de la tienda ¿y tú qué? le vas a quitar toda su garganta esa onda ya estuvo Mételo, enseña, se lo mételo Acá, ¿qué lo meten allá? Tiene su limpio alo, quítelo Más lo medio, alza Ándale, pero con fuerza, no desayunaste, con fuerza, ándale Ándale, aguas con la mano Échenle agua allá, vea cómo, ve cómo ya dejaste Mételo en el agua Óno, exactamente se volvete Más de la hermosa Pocionando la rupe Tiene más de la rupe Tiene más de la rupe Más de la rupe Más de la ruta Más de la rupe Échenle a rupe suéltalo, suéltalo no lo sueltes, hay que cambiar la hay que cambiar lo mismo no le aprietes duro su cabeza para que no te... lo que se hace es más si te aprietes duro su cabeza no lo entregan ya lo entregan y me cuelos se siente no lo agarres seguro ya viste la división de esta cosita que tiene nada más lo jalas tantito una vez que haga así así con eso y este dedo una vez que entre acá donde está esto ahí vas a meter tu agarra este este dedo lo metes acá aquí está una puerta y este que va a romper una vez que lo rompan son 50 barros está bien si tiene si tiene se ve que está pesado todo un profesional con todo y lentes pose del águila pose del águila parece pose de chivo dale si tiene está abajo lo tiene abajo lo tiene abajo cuidado con la mano que paso Carlos que paso Carlos es que me ojalas chacho vea de dormir tienes pulpo chico tíralo bien Carlos tíralo bien Carlos no 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 jálalo Carlos y lo tiras bien si no por eso se atora después revisa ya en medio en medio ah ya lo tiras encima que espacio para arriba para arriba así despacio pero para arriba dale 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 para arriba arriba jesús toda la ofrenda va a ser tuya agárrale su cabeza abajo abajo ponte abajo ponte abajo ponte abajo ponte abajo sigue 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 agárrale su chola su chola dale 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 jesús jesús ya deja eso ya si te damos la ofrenda esto oye te vamos a dar toda la ofrenda que recaudemos para ti ya jaló Carlos uno ¿verdad? si está grande está grandísimo 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 agárrale carlos 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 ahorita el que se atore carlos hace tuyo carlos 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 ya se fue Carlos ese tiene dale 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 es tuyo arriba para arriba arriba chaval puro para arriba esta grandote ahora baja tu mano baja tu mano agarre 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 no lo debes de pensar porque en que lo piensas como que lo quieres agarrar no lo quieres agarrar se te va a largar jejeje el tercero Ismael tiene el tercero Ismael ese dale para arriba estoy diciendo que tiene yo tengo ojo de halcón yo tengo ojo de halcón ya bájate esta haciendo mucho show chaval chaval dale chaval impresioname no lo vas a soltar jesús porque no hay ofrenda después jesús jesús ándale no dejes que se pegue en la lancha carlos ven a revisar acá carlos tranquilo ven el giro esta ahí detrás lo giro que es el giro que es el giro yo se no hay mal vete más para acá baja tu mano baja tu mano ahora ahora agarralo uno se le fue acá acá así eso no dejes de tener miedo carlos aunque sea ya lo ves que estás así tú abajo donde vas allá no estés temblando carlos de por si así hablo un poco más te pego pero tranquilo no pasa nada no te vayas a caer bien la situación sana dale el chabaco dale el chabaco la chica a apantallar amigo ya no vim teche pulpo dale guame ya no utilito y la dejo Para arriba niño, para arriba, arriba niño No te quedes parado allá Checa allá, atrás Si tienes, lo jala, tú ya sabes Marca la iguana Ya, ya, ahí viene, ahí viene Ahí viene Rápido, porque si no lo estás tronando Está grande, quítale esto, quítale esto Tira, tira así allá lejos Cuál es este, espérate Isma, espérate Isma Cuál es este, tercero Ay Isma, me heriste Soooong ¡Pasa acá, Carlos! ¡Pasa acá! ¡Pasa acá! ¡Pásate acá! ¿Qué te sientes acá? ¡Isma, no te vayas a policiar, eh!